El tema, nos parece a nosotros que tiene mucho que ver con la defensa de un modelo de Estado. Queremos un Estado cuyos representantes sean nada más un comité gerencial que se ponga al servicio de los dueños del gran capital, o queremos un Estado cuyas instituciones de poder público arriben personas para servir a la ciudadanía. Yo creo que está muy claro el tema del artículo 115 constitucional, donde el Estado, en este nivel de institución pública a nivel municipal, es el responsable de otorgar todos los servicios a la población de su demarcación territorial. Sin embargo, a nosotros nos parece que lo que ha ocurrido en un periodo de más de tres décadas, es que las responsabilidades que el Estado tiene en sus distintos niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, se fue desentendiendo de ellos y empezó un proceso de privatización y de ceder concesiones de servicios que eran competencia del propio Estado. Eso pasa con la basura, eso pasa con las playas, eso pasa con el transporte, eso pasa con la educación, con la salud, etc. Es verdaderamente terrible saber que efectivamente somos el segundo aeropuerto más importante del país, que tenemos una conectividad con todo el mundo, y saber que Azur no paga un solo centavo de impuestos ni al municipio, ni al Estado, ni a la Federación. Entonces, esa política a nosotros nos parece que debe de empezar a acotarse. Yo lo que propongo en el caso del planteamiento que hace nuestro querido compañero de Cozumel, es que se revise los términos en que está la concesión. Si la concesión está siendo violentada por los que son posesionarios de la misma, pues es muy fácil, el Estado tiene la facultad de poder, en su caso, modificarlo a favor de la población, o en su caso, rescatar esa concesión y que el propio Estado la echa a caminar. Se puede implementar inclusive ahí, lo digo con toda responsabilidad, ¿verdad? Una expropiación por causa de utilidad pública para el municipio del que se trate. Bueno, ahí está Isla Mujeres, fundamentalmente, y está Cozumel. Pero si nos ponemos blanditos y empezamos a salirnos por la tangente y seguimos prohijando, proliferando o rindiéndole culto a un Estado que no es un Estado benefactor, sino es un Estado donde el que tiene dinero es el que manda y no las necesidades de la población, pues entonces yo sí creo que las cosas van a seguir igual. O hasta que la población se organice y sea la que encabece una causa, que los diputados, por falta de sensibilidad y por falta de una formación institucional de acuerdo al programa originario de la Revolución que se estableció en la Constitución del 5 de febrero de 1917, bueno, yo creo que hay que rescatar ese espíritu. Esa sería mi propuesta, que se revise el convenio que hay, aunque ya estén interviniendo las instituciones federales o locales, y se vea efectivamente si se está cumpliendo o no se está cumpliendo en sus justos términos y en consecuencia se proceda. Es cuanto.